El secretario de Infraestructura, Gustavo Navilla, informó que los trabajos en la construcción del corredor vehicular Quintanilla culminarán a finales de febrero. La obra está ejecutándose tal cual se previó ya inicialmente. Estamos, como les digo, haciendo algunos ajustes ya de mínimos en función a las calles adyacentes y los pasos a desnivel. La obra está ejecutándose en la construcción del corredor vehicular Quintanilla. Los realizarán en las siguientes semanas.